En el barrio Primero de Mayo fue capturado un hombre de 25 años identificado como Orlando cuando pretendía lanzar base de coca a las instalaciones del CDB. El sujeto fue capturado por la Policía Nacional por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefaciente. A este sujeto le fueron incautadas 100 dosis de base de coca. Logran la captura de un hombre de 25 años de edad en el barrio Primero de Mayo de Barranca Bermeja por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. A este sujeto le fueron incautadas un total de 100 dosis de base de coca. El hombre fue capturado en flagrancia cuando había lanzado una bolsa plástica que en su interior contenía 100 gramos de base de coca hacia las instalaciones del CDB, que en estos momentos es utilizado como centro de reclusión temporal de personas privadas de la libertad. El capturado y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se procede a realizar el procedimiento de policía dejado a disposición de autoridad competente donde un juez de la República determinará la situación jurídica del capturado. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso de mantener la tranquilidad de todos los habitantes de la región del Magdalena Medio. Invitamos a toda la comunidad a través de las líneas de emergencia 123 de la línea antidrogas 167 y los números únicos del cuadrante, denunciar cualquier tipo de situación sospechosa para ser verificada por la Policía Nacional. Las autoridades reiteran la invitación a denunciar a través de la línea nacional antidrogas 167 información relacionada al tráfico de estupefacientes y personas sospechosas o cualquier actividad relacionada con el narcotráfico.